En esta ocasión vamos a hablar sobre animales vascos, específicamente los animales domésticos con providencia ancestral vasca, que se preservan para mantener la diversidad genética. Son razas de ovejas, cabras, asnos, coaballos, cerdos, bovinos, gallinas y abejas. Empezamos con las razas ovinas. Los vascos tienen tres razas ovinas propias, la llamada Lacha, la Carranzana, la Sassi ardi. Vamos a empezar por la Lacha, que es la más conocida de todas. Vamos a mostrarlo directamente en pantalla sin hacer una descripción más o menos somera de cada uno de ellos. Esta Lacha tiene cara negra y patas negras. Este es un morueco, es decir, tiene una larga lana que cae hasta por debajo de la panza. Este es el mismo ejemplar, pero en hembra. Y esta es la cara rubia que tiene la otra variedad que tiene la oveja Lacha. Esta oveja Lacha es más para obtención de leche que para obtención de lana. La lana, como dice su nombre vasco, es una lana vasta. La Carranzana es la siguiente raza. Ven qué característico. Principalmente la cabeza bien convexa. En esta se diferencia de la anterior. Pero también tiene una lana algo mejor que la anterior, pero sin ser de muy buena calidad. Este es el ganado de oveja Carranzana. Y el caso de una oveja Carranzana en otra variedad de color con su cría. Por último, la Saciardi, que quiere decir la oveja de la zarza o del jaral. Este es el otro ejemplar macho que se tiene. Está un poco borrosa esta, pero vamos a pasar a una visión de este tipo de ganado. Terminado con el ganado ovino, pasamos a las razas caprinas. Los vascos tienen Aspigorri y la cabra Pirenaica. Vamos a hacer una muestra de la cabra Aspigorri. Vean estas características del ganado. En el momento este está sujeto. Vista de costado, la cabra Aspigorri con el cencerro. Y la coloración típica negra con terminaciones en marrón. Este es un cabrito de la misma raza. Seguimos la otra variedad, la cabra Pirenaica. Y la vemos ahí bien distinta o diferente de la otra cabra. Por el tipo de cornamenta y el pelo largo de color negro que baja de su lomo. Distintos ejemplares. Y este es justamente en el establo esta raza. Vamos ahora a pasar al ganado Aznar. Los burros vascos son el asno de las encartaciones y el burro pirenaico. El asno de las encartaciones es un burro de baja altura, ya que tiene un metro veinte la altura de la cruz. En general es inferior al medio que tienen los burros de razas españolas. Acá con su borrico, la madre. Y este es otro tipo de ejemplar. Ven el pelo bien vasto del burro frente a un cacerío vasco. El asno perenáico, vamos a verlo, que es parecido pero un poco más alto que el anterior. Y este típico de la coloración que se hace bien clara alrededor de los ojos y en el hocico. En cuanto a razas equinas, los vascos tienen el caballo del monte de Álava, la jaca de Navarra, la jaca de Burguete y pochoca, que es el potrillo como nosotros decimos en vasco. Caballo del monte de Álava, una de las razas más ascendradas del territorio vasco, que queda en Álava. Esta es la carperística. Esta es una de las caballadas que se crían. Y esta es la estampa de este tipo de ganado equino. La siguiente en raza es la jaca navarra. Y su apariencia es más robusta, parecida a la anterior, pero un cuerpo más robusto. Otro tipo de ejemplar, siempre así con la pilosidad acentuada en la parte baja de las patas. Y esta es la otra coloración que puede tener esta jaca. Siguiente es la jaca de Burguete. Burguete es una de las localidades de Navarra, bien al norte de Navarra. Fíjense, el tipo de caballo es mucho más robusto y la pilosidad es mucha más vasta y se acentúa en la parte baja de las patas. Esta es otra demostración en una de las ferias que se hacen de este tipo de ganado equino. Otro tipo ejemplar, esto ya muestra el color, de color, mejor dicho, beige. El potoca, acá tenemos ejemplares, es un caballo pequeño, es el pony típico del País Vasco y Navarra. En color bien oscuro, otra fotografía. Y esta es la tonalidad de color pardo que tiene esta raza. Pasemos a las razas porcinas que tienen los vascos propias. Tiene el chato vitoriano que prácticamente está en extinción y la raza vasca. Y el chato vitoriano, fíjense el formidable tamaño que adquiere una cerda de estas características con la trompa bien chata. Esta es otra fotografía de otro ejemplar. Acá se ve mejor la trompa chata que tiene este cerdo. Y la Escalcheria, la raza vasca de cerdos, acá ven el volumen, el cual se distingue fuertemente del anterior por ser una trompa más alargada. Y el tamaño es bastante grande y tiene este tipo de tonalizaciones respecto de las otras razas que son más homogéneas. Acá ven el rostro propio de la raza porcina vasca. Pasemos pues a las razas bovinas. Las razas bovinas vascas pueden ser la pirenaica o vascua antigua, la betisu, la terreño y la monchina. De la raza bovina vasca también emergen razas francesas. La pirenaica o vasca antigua es este tipo de expositor. Y de ahí emerge, acá tenemos otro ejemplar de la vaca con su ternerito. Y este es un toro. Y la betisu, como indica su nombre en vasco, que es la sustadiza, la salvaje, es una vaca más pequeña, de pocos kilos, y vive en estado salvaje. Fíjense, se mantienen en cierta parte del país vasco en estado salvaje. Este ya con su ternerito, las vacas son pequeñas y de cuernos bastante pronunciados. Por siguiente tenemos la terreño, que ya es un animal mucho más robusto con este tipo de coloración. Este es otro ejemplar que se distingue bien por su contextura bastante grande. Y por último, esta otra fotografía. Terminando con las razas vascas, está la monchina, que tiene este tipo de apariencia, este toro formidable de esta raza monchina. Acá está el ganadero con sus vacas de la raza. Y vemos un ejemplar en soledad. Pasemos luego a las gallinas. Las gallinas son la raza euskal oiloa, que quiere decir... Mención aparte merece el uruguayo, que es una especie salvaje. Ha sido depredada tanto que hay hoy solo cientos de ejemplares en el territorio vasco. Y en el país vasco norte tenemos patos y gansos para elaborar el foie gras y el paté de foie. La gallina vasca. La gallina vasca, el aspecto que tiene es este. Es uno de los tantos aspectos. Hay como tres subespecies. Aquí vemos otro. Otro tipo de subespecie. El ganso ansara, nosotros decimos en vasco. Ahí tienen una foto de este tipo de ave. El pato es el ajate. Y vemos un pato colorado macho en Navarra, en estado salvaje. Este es otro conjunto de patos de raza vasca, que se utilizan, ya les digo, primeramente por el foie gras y el paté de foie. Y con esto llegamos al urogallo vaso hilar. Es una especie en estado de extinción, que sería una gallinacea y que es protegida. Específicamente, vemos una foto de un urogallo en Roncal, en Navarra. En el aspecto vistoso que tiene el macho. La hembra es mucho más apagado. Esta es una hembra. Fíjense que no tiene todo el porte que tiene el macho. Esta es una foto tomada por Oscar Carasso, de un urogallo vasco. Por último, cerramos esto con unos insectos productores, que son las abejas. La abeja negra vasca es una productora interesante de miel. Pertenece a la Apis melifera iberiensis. Es calerle belza oria. Acá vemos la gestión del colmenar. Y este es el aspecto negro que tiene la abeja vasca, la abeja negra vasca. Y ahí con la enorme pilosidad, mayor pilosidad que en el sur de España, la abeja del norte. Es la única diferencia. Otro foto de la abeja. Y acá comparamos la abeja negra con, por ejemplo, una abeja de Italia, Apis melifera ligustica. Vean esta diferencia de formas.